Britney Spears acaba de sacar su noveno álbum de estudio llamado Glory Por ahí corrían los rumores de que Katy Perry también iba a sacar su álbum Pero a parecer decidió esperarse algunos días La canción de Rise de Katy Perry ya está en nuestro top Y no dudo que Make Me de Britney Spears llegue en algunas semanas Yo soy Pico Navarro y estos son los beats del momento Hardwell y Craig David No hold it back, no hold it back Vati Cantú Demasiado poco, demasiado tarde Ciel And I'm about to go galactic, yes I'm about to go galactic Danny L. Hard y Carly Rae Jepsen You gotta believe in me Maluma Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Ellie Goodling Becky G Y One Republic Ahora estrenando video Estos son solo algunos de los artistas con material nuevo en estas semanas Al parecer como que ahorita está de moda venir a México a grabar los videos musicales, ¿no? El día de hoy me siento muy triste por una noticia El día de hoy sale de los beats del momento One Dance The Drake The Drake Es mi chica Voz no me mato Al parecer este video jamás llegará Por lo que One Dance The Drake se convierte en el primer video en este top En el cual llega a las primeras posiciones sin haber tenido video oficial Algo positivo tenemos que sacar de esta noticia La segunda canción que abandone el top esta semana es ¿Saben que es lo peor de esta noticia? Que ahora ya no voy a poder hacer chistes malos de Adele Y el tercer video que despedimos esta vez es Don't Let Me Down de The Chainsmokers y Daya Si están tristes por esta noticia les puedo spoiler Que Closer ya está en el top 15 Sin más que decir comencemos con el top de esta semana En la posición número 15 y a punto de despedirse de este top Tenemos a Justin Timberlake con Me urge que ya sea la siguiente semana para por fin deshacernos de esta canción Bajando del puesto número 10 de la semana pasada Tenemos ahora en el puesto 14 a Selena Gomez con Kill Em With Kindness Otra más que se despella pronto del top Y que seguramente dará chance a que entre en canciones como Alone The Marshmallow O In My Blood de The Veronicas Entrando apenas al top esta semana Tenemos en el puesto número 13 a Terce de la canción del álbum de Suicide Squad Que entra a nuestro top Y que seguramente va a seguir subiendo las siguientes semanas Bajando un lugar Tenemos a la guapísima Katy Perry con Rise Tengo muchísima curiosidad de escuchar el nuevo álbum de Katy Perry Porque siento que va a estar buenazo Otra canción que entra nueva a este top de los beats del momento Es In The Name Of Love de Martin Garrix Y mi nuevo crush B.B. Rexha Hubo algo raro aquí Y es que el video se filtró semanas antes de que Martin Garrix lo subiera Pero ahora ya lo subió a su cuenta a YouTube Por lo cual ahora ya es oficial Y pues bueno Estas fueron las canciones que están apenas ganando popularidad O que ya están pasando de moda Vayamos ahora a ver las canciones más populares de la semana Este es el top 10 Bajando al puesto número 10 Tenemos a la mujer más perfecta del mundo Ariana Grande My Love con Into You Escuché por ahí este remix de Three Loud Y me encantó Cayendo tres lugares y quedando en el puesto número 9 Tenemos esta canción para el álbum de Sweet Side Squad Que es una colaboración entre varios artistas Entre los cuales están Imagine Dragons Me han estado recomendando mucho la canción de Gangsta De este mismo soundtrack de Sweet Side Squad Pero personalmente como que no es mi favorita La verdad no me gusta tanto Creo que el álbum tiene muchas canciones mejores Escalando una posición tenemos a Charlie Puth Y a Selena Gomez con La letra de la canción me encanta Pero aparte creo que es una súper colaboración Porque la voz de estos dos chavos juntas suena padrísimo Mantenidos en la posición número 7 Tenemos a Shawn Mendes con Treat You Better La semana pasada les recomendé el cover de Alonso Pepper Con los chavos de Genoy Y el día de hoy les quiero recomendar su página y su música Porque tiene unos remixes muy muy padres como este Entrando directamente al puesto número 6 Tenemos esta colaboración de The Chainsmokers y Halsey Personalmente esta canción de Closer me gusta muchísimo más Que la de Don't Let Me Down No sé si se acuerdan pero en los primeros videos les decía que Don't Let Me Down no me convencía del todo Desde que escuché los beats de Closer me enamoró Y en cuanto le puse atención a la letra Me gustó todavía más Terminando con los más populares Es momento de pasar con los más sensuales Este es el top 5 con lo más hot de la semana Bajando al puesto número 5 Tenemos a Calvin Harris y Rihanna con This is what you came for Creo que es muy buen momento para que Calvin Harris vaya preparando otra canción La cual lanzar y que sustituya esta próximamente Desde el puesto número 8 Suben al puesto número 4 DJ Snake y Justin Bieber con Let Me Love You Ok Es oficial Estoy enamorado de esta canción Era solo cuestión de tiempo Y de escucharla varias veces Para que me conquistara Manteniéndose en el puesto número 3 Tenemos a Major Lazer, Justin Bieber y Mo Conn Cold Water Esta semana se mantuvieron las 3 primeras posiciones intactas Por lo que en el número 2 Tenemos a 21 Pilots con Por último vayamos con el beat de la semana Por segunda semana consecutiva Tenemos como rey del top A Hidden Me encanta esta canción Y espero que se mantenga acá arriba por mucho tiempo Nada más espero que no me llegue a cansar de ella Y así es como llegamos al fin del top Lo único que me queda es dejarle las recomendaciones de la semana Mi crush de esta vez fue Además de We Don't Talk Anymore Que me la paso cantándola todo el día What We Started de Don Diablo y Steve Yoki La primera vez que conocí a Don Diablo fue hace 2 años Y fue grabada a una amiga en Tomorrowland El día que él tocaba Mi amiga me dijo que fuéramos a verlo Y de verdad que en cuanto llegué y escuché Me enamoré de su set y de su forma de mezclar Personalmente creo que es muy buen DJ Y de verdad que me emocioné mucho verlo este año En el main stage de Tomorrowland Porque sé que es como un sueño que él tenía No sé, como que siento padre que esté cumpliendo Como que sus metas este wey Team Don't Diablo Esta semana no encontré un fail musical como tal Pero Carrie Ray Jepsen se lleva el fail visual Por su outfit en este video Que pedo Nefi Mendes nos recomienda una canción de Ellie Goodling Que está super cool y que yo no había escuchado antes Jorge Pesina me deja en los comentarios esta canción de Lucas Graham Me gustó mucho la canción Y es bueno porque la verdad que este chavo como que lo odiaba yo Me chocaba su canción de Seven Years No sé por qué O sea, no hay razón alguna Pero la verdad me caía muy muy mal Dominique me pasa esta canción de Fue Conspiracy My Girl Que está la versión en inglés y en español Personalmente me gustó más la versión en inglés Esta banda me está gustando bastante Antes le habíamos recomendado su canción de Summer Love Y ahora con esta Wow, creo que estos chavos van a crecer muchísimo Quiero aprovechar y recomendarles la canción de Don't Need No Money de Imali Williams Que también se está convirtiendo en otro crush mío Y por último quiero dejarles con esta canción de Drake y Rihanna Que me encanta Y así termina esto Síganme en mis redes sociales para no perderse de lo más nuevo de la música Y en la caja de la descripción les dejo los links Porque tengo Snapchat, Twitter, Facebook, Instagram y Spotify Donde estoy subiendo todas las playlists que hago Incluyendo el Top 50 y lo nuevo Quiero aprovechar este video para darles las gracias Porque ya somos más de mil suscriptores en YouTube Muchas gracias de verdad a todos por su apoyo Y por hacer que este canal esté creciendo tan rápido Para festejar los primeros mil suscriptores Quiero hacerles algún video especial Por lo que igual y dejadme en los comentarios Si quisieran que les hiciera alguna playlist en especial Un tag o no sé, algún tipo de video diferente ¿Va? Entonces dejadme en los comentarios ¿Qué opinan? Te recomiendo dar el click aquí para suscribirte Me ayudarás muchísimo compartiendo el video con tus amigos Y no olvides dejarme en los comentarios Cuáles son tus recomendaciones musicales Yo soy Pico Navarro y estos fueron los beats del momento